¡Ey! Muy buenas gente, estamos en una nueva carrera de GTA y bueno, voy a jugar contra... Madre mía, ¿dónde está el coche tú? Voy a jugar contra una persona que no sé quién es, pero... Es la única que se ha atrevido a entrar, más que nada, nadie entraba. Así que es la única que ha entrado. Y pues eso, vamos a jugar la carrera, no sé cómo es, es la primera vez que juego la carrera, le he puesto dos vueltas y a ver si gano. Bueno, de momento lo que hay detrás mola. Espero que sea un poquito difícil, no como la otra, que son muy fáciles todas. Aunque sea un poco difícil ya, me... Vale, ya está detrás, no me produje. Vamos a pillar un poco de piano, por aquí. Vale, 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 vale. Madre mía, tú... Cómo se nota que está personalizado mi coche, ¿eh? Lo tengo detrás, pero de una manera... Y espero no cagarla, tú. Vale, está ahí, está ahí el puto. Madre mía, ¿no? Madre mía, tú qué culpa has pillado ahí. Vamos, va, va. Va, yo creo que va a ser fácil esta carrera, ¿no? Está guapo, por... Madre mía, qué guapo, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a colocarlo bien. Ahí estamos, vamos dentro de la pista. Estaba guapo ese túnel, ¿no? Volaba. Madre mía, cuántos puntos de control tan juntos, tú. A ver. ¿Esto se hace...? Vale, vale, ya sé cómo se hace, ya sé cómo se hace. Madre mía, tú, madre mía. Vale, vale, vale. Está guapa, está guapa. De momento está guapa. Madre mía, tú, es que no me está poniendo... competencia. Bueno, va, 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 va. Y bueno, estoy subiendo GTA porque es lo que toca hoy. Porque voy a hacer Call of Duty, FIFA y GTA, ¿vale? Lo voy a hacer... Así. En plan, todo ordenado. Y muchos os estabais quejando de que subía mucho GTA y mucho FIFA porque os gusta más el Black Ops 3. Pero es que muchos me piden GTA y otros me piden también FIFA. A... A gente me... Hay gente que me pide... Uy, que me va, que me voy para abajo. Hay gente que me pide mucho el FIFA, ¿vale? Y otros que me dicen que solo ven el Black Ops 3 de mi canal. Y... Bueno, pues... Cada uno ve lo que quiere, ¿no? Pero yo voy a seguir grabando todo esto. Para que... Más o menos vaya... ¿No? Vaya... Ordenado y todo y... Venga más gente al canal, por así decirlo. Y... Que le guste a la gente que venga del canal. Madre mía, tú. No me está haciendo nada de... 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 A ver si le puedo hacer un NF y... Y a ver si puedo hacerle algo así. Porque es que no me está haciendo... No me está haciendo competencia. Míralo por dónde va. Bueno, también hay que decir que... A ver... A ver si puedo hacer la... La carrera sin... Sin reaparecer, ¿no? Ninguna vez. Madre mía, es que se queda sin potencia tú el coche aquí. Para aquí pilla potencia. Vamos a pillar esta curva bien. Vale, vale, vale. Me ha gustado más como le he pillado antes. Pero bueno, da igual. Vale, vale, vale. Vale, vamos a... Mira, el túnel este está muy guapo. Está muy guapo. La verdad es que está muy guapo. Vamos a colocarnos bien en el coche. Y ahora caigo. Vamos, va, va, va. Ahí he ganado mucho tiempo, eh. Ahí he ganado mucho tiempo. Cayendo bien. Vale, vale, vale. He ganado mucho tiempo. Siempre cojo esta curva mal, pero bueno. Vale, estamos en la última vuelta. A ver cuánto le saco. 16 segundos. No está nada mal. A ver, no creo que pueda hacerle el NBF. Porque esta carrera es muy fácil y no creo que él falle en nada. ¿Por dónde iba? O sea, ¿he visto el coche por ahí? No, no. Estaba por ahí, ¿no? Sí. Vale, vale. Es que nos hemos cruzado y digo... ¿Por dónde está? Uf. Pensaba que me chocaba ahí, eh. Lo juro. Vale, está la última vuelta. Va, va, eh. Creo que es esto ya, lo último. A ver si me la cago y puedo hacerlo bien todo. Vale, el World Ride. Lo cojo bien. Estoy yendo muy por arriba, ¿no? Voy a ir un poco más centrado. Espero... Tampoco se escurre mucho este coche, ¿sabes? Va muy bien. También han sacado el nuevo UHS, que también... Dicen que va muy bien, pero... Yo aún no lo tengo, más que nada por el dinero que tengo. Que no me deja enseñarlo ahora mismo. No, no me deja enseñarlo. Voy a quitar la radio, no quiero que se escuche. Pero más que nada por el... Porque no me deja enseñarlo. Pero tengo 300.000 solo. Y no tengo dinero para el coche. Como me gusta vacilar un poco, ¿eh? Va, eh. He dicho va, eh. Cuando se ha acabado la carrera ya. Vamos a ver si lo hago en EFE o no. Espero hacerle en EFE, la verdad. Ostras, no sé, no sé. No sé, eh. No sé si la... Ostras, le he cambiado sin querer. No sé si le hago en EFE o no, ¿eh? No, mejor lo dejo así. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. 16, 5, 4, 3, 2... Vale, no le daba tiempo. Así que... Bueno. He quedado primero de 2. Algún día subiré alguna carrera de 16, 30 y todo esto. Así ganándola. Porque ya he jugado varias y las he ganado todas. Y bueno. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis. Un like no estaría mal. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.